Hola a todos, están viendo muy, muy luminosos hoy, ¿cómo se siente? ¿Se siente bien saber que estás despertando? ¿Tener esa certeza? Ojalá, ya estás sintiendo esa esperanza, de que sabes que esto no es tu realidad, y eso es tú despertar del sueño. Estás despertando de un sueño. Dilo, estoy despertando de un sueño. Te golpea, te impacta. Ah, estoy soñando. Estoy despertando del sueño. ¿Saben? Nunca es más difícil que eso. En el curso, Jesús dice, ¿Por qué tratas de seleccionar imágenes conflictivas en un sueño, cuando ninguna de ellas es verdad? ¿Por qué seleccionas tu sueño? Todo es darlo. El programa de los 12 pasos dice, da para vivir. Así que espero que estés bien, Porque tienes una solución que está disponible para ti, aquí mismo y ahora mismo. Aquí mismo. Ahora mismo. Respiren. Vean, cuando respiras, Estás permitiéndote ser perturbado De ese cronograma que estás tratando de sostener junto, de mantener. Siempre estás tratando de mantener el espacio y el tiempo juntos. Ese espacio y tiempo no está ocurriendo separado de ti. Eres tú pensando, conceptualmente. Tu definición activa, Separada de ti mismo, De lo que tú llamas al mundo. Eso es lo que es el tiempo. Tú defines y por lo tanto, estás en el tiempo. Y después entonces respiras. Y en esa pausa, Hay una alteración de la conciencia que ocurre, Que te revela una nueva percepción, De tu ser, De todos y de todas las cosas en el mundo. ¿No es increíble esto? ¿No es sorprendente que cuando eso te ocurre a ti, En un momento de una nueva visión, Viendo de una manera diferente, Este sueño se convierte, Muy transparente, Literalmente ya no tiene ningún, Nada con qué sostenerte, No te, Dígame, No hay poder afuera de mí. Dígame, No hay poder afuera de mí. Realmente te gusta insistir, De que algo, Está ocurriéndote, En contra de tu voluntad. No es verdad. Lo más honesto que te puedo decir, Y esto viene directamente desde el curso de milagros, Tú eres la causa. Tú eres todo el poder. Y eso se puede volver algo temeroso. Mira todas estas cosas que estoy haciendo. Mira este mundo, Soy la causa de todo esto. Muchachos, Es un lugar muy pequeño. Este es un pequeño alfiler, Punta de alfiler. Y nada está ocurriendo aquí. Así que no estás haciendo nada, Excepto soñar. Y a medida que te cansas de eso, Quieres despertar. Así que esa es la razón por la que estamos aquí. Y ahora. Es una cosa extraordinaria, Porque nada está en contra tuya en todo el universo. Y realmente miras afuera de ti mismo, Para tratar de encontrar algo, Que culpar. O alguien a quien culpar por cómo te sientas. Y eso es la muerte. Lo dice en el curso, Dice que la infelicidad, Es la muerte. La agitación más pequeña, Es muerte. Cualquier cosa que no sea dicha, Es muerte. Ahora eso apesta. Entonces tú dices, ¿Cómo voy a poder ser alguien dichoso en este mundo? Realmente no puedes. Este es un mundo muerto. Una de las cosas que amo en el curso es, Dice, ¿Cómo encuentras dicha En un lugar que no tiene dicha? Solamente, Dándote cuenta que no estás allí. ¿No es eso increíble? Así que ¿En dónde encuentras la dicha Y el amor en este mundo? Al descubrirte que este es el lugar En donde no estás. En la realidad. Así que ¿Qué haces si tú te encuentras en este, Si te sientes que te encuentras en este lugar? Despertar. Ofrece la solución. ¿Eres tú parte de la solución? ¿O eres tú parte del problema? Hmm, déjame pensar un momento al respecto. No, tú eres el problema. Si te llamas, De cualquier manera en que te llames, Tú eres el problema. Eso realmente te puede impactar si lo puedes ver. Todo el conflicto que ves Que está transcurriendo en este mundo Es un reflejo Del conflicto de tu propia mente. No está ocurriendo separado de ti. Así que tú eres la guerra en Irak. No está ocurriendo en Irak. Está ocurriendo en tu mente. Entonces tú dices, Ah, ya veo. El mundo es un reflejo De mi propio conflicto. Y aunque tú te estés diciendo eso, Te lo voy a tener que quitar. La razón es por la que A ti te gusta colocar una distancia. Oh, aquí está el conflicto en mi mente. Y ahí lo veo reflejado afuera. Entonces tú te vuelves La distancia Entre tu propio conflicto Y tu propio conflicto. Y eso tampoco va a ser verdad. Es un intento de ser neutral. Ahora eso es un conflicto Sobre el conflicto en el conflicto. No, el mundo eres tú. En tu conflicto. Y estás listo. No es verdad. No existe cosa tal como la separación. Así que en estas series En estas series que hemos estado haciendo Estamos en la lección 132 ahora. Y esta lección básicamente dice una cosa. No hay mundo. Dice que hay algunos que están listos para aceptarlo Y otros que no. Pero, muchachos, no hay mundo. ¿Qué vas a hacer con respecto a eso? Ahora, la mayoría de ustedes Están despertando y dicen Sí, te da felicidad. Pero voy a hacer esto simplemente para que nos divirtamos. Entonces, ¿cómo pruebas que no hay mundo? Y yo te digo Pruébame Que hay un mundo afuera. Vamos, pruébalo. Bueno, esto se ve sólido para mí. Eso no significa que esté allí. Cualquier científico te podría decir Que no existe cosa tal como algo sólido. Como lo sólido. Ninguna No hay dos personas Que tengan la misma perspectiva Acerca de cualquier cosa. Todo el mundo cuenta la misma historia De manera diferente. Así que realmente no sabemos lo que está afuera. Tú realmente no sabes lo que cualquier otra persona está pensando. Tú realmente no lo sabes. Y tú los juzgas Basado en lo que tú crees En lo que tú piensas que ellos piensan. Y eso suena como ataque y juicio a mí. Me suena a mí como ataque y juicio. Y ojalá la mayoría de ustedes Han descubierto el suficiente número de veces De que estabas equivocado En lo que creías que él estaba pensando. Y decidiste parar de juzgar. Así que no hay mundo Muchachos, nunca hubo un mundo Lo que sea que es esta condición Lo que se ve como un mundo No sé No tengo que definirlo Lo que sí sé Es que Lo que sea que es No funciona Y nada aquí es eterno ¿Qué más necesitas saber? Siempre escucho a estos seres humanos Que me No estoy seguro si estoy listo para despertarme ¿Qué les vas a poder decir a ellos? ¿Quieres morirte? Y si te gusta Hazlo Si no quieres morirte Despierta Vas a perder Todo lo que tienes acá Si te quedas acá ¿Es eso lo que quieres? ¿O quieres tenerlo todo por siempre? ¿Qué dificultad hay con eso? Sabes Y tú sabes que estás tomando esa decisión en cada momento Y más vale que lo mires muy bien Porque no hay nada en la mitad E inclusive voy a dar un paso más arriba Una de esas dos elecciones no es verdad No hay mundo Porque la vida es eterna Lo que termina No puede existir ¿Ves esto? Todo es la lección 132 Es una lección muy razonable Y Podría considerarse el corazón Del curso de milagros Porque no toma la lección 132 Y dásela a uno de esos buscadores espirituales O aquellos New Agers Aquellos que están en el New Age Que quieren tener un hermoso sueño usando el poder de su mente Y mira si eso es aceptable para ellos Si esta lección es aceptable para ellos Porque lo que Jesús te dice en la lección 132 Él dice simplemente esto Esta condición es una condición de demencia Y has estado alucinando No hay nada más que decir ¿Ves? Cuando tú estás en conflicto con tu hermano Y estás tratando de salvar al mundo Como por ejemplo Salvar a las ballenas Se te olvidó Que tú eres la causa Has estado alucinando Las ballenas están bien No las estás viendo como realmente son Porque ves tu propio conflicto proyectado afuera Ahora aquí hay una buena frase El mundo Es una proyección externa De una condición interna Una vista externa De tu visión interna Y no hay brecha Tú viéndolo Es tú haciéndolo Gracias a Dios Hay una solución Es un sueño Y todo lo que es ese sueño Es miedo Y todo lo que es ese sueño Es caos Miremos al mundo Como un estado de guerra Este mundo Es tu propia guerra personal En contra de la realidad Tu insistencia De que tú puedes cambiar lo que Dios creó De que te puedes hacer algo diferente De que tú puedes hacer que tu hermano sea diferente Esa es tu guerra en contra de ti mismo Pero entonces tú miras y dices Este país está en guerra Este otro país no está en guerra Todo el mundo es Irak Porque todo aquí está en estado de guerra Porque todo aquí está en estado de guerra Me canso de mirar estos documentales científicos Esta especie de insecto Desarrolla Este tipo de capacidades Para sobrevivir mejor Así que este insecto Tiene un veneno Y este otro tiene Garras especiales ¿Y todo es para qué? Ataque y defensa Y es guerra Estamos acostumbrados a esta condición ¿No te sorprende? Ve en tu mente lo que toleras Mira en tu mente eso que toleras Realmente te pone agradecido De ver que sí hay una solución Que no es de este mundo Y esa es la lección 132 Así que espero que esto te haga feliz Cuando, aunque ya hicimos esta lección antes De que hay otro mundo que quiero ver Esa es mi realidad Y sabe, nunca no ha estado disponible para ti Cierren los ojos por un momento Y contemplen la idea De que todo en el universo Está disponible para ti Aquí mismo Y ahora mismo Todo el amor que existe Toda la ayuda que hay Toda la luz Está aquí Justo ahora Para ti Simplemente Con que la pida Tengo una pregunta para ti ¿Qué estás esperando? ¿Por qué estás aquí? No estoy listo para despertarme todavía Oh, es muy difícil Oh, mis niños Oh, ya desperté Cualquier excusa Cualquier excusa Pero muchachos Es un curso en dicha Sí te quiero ofrecer esto De que has estado Trabajando con este programa Haciendo el libro de ejercicios Todas las cosas Y realmente sí empiezas a tener una experiencia increíble De dejar al mundo Lo que sea que eso significa Destellando hacia la luz Me estoy transfigurando Viviendo tu iluminación Sobreponiéndote a ti mismo Como quiera que lo llames Es una experiencia Y solamente se vuelve cada vez más Algunos de ustedes dicen Este despertar Lo he estado haciendo Tú no tienes ni idea Lo único que estás haciendo es Metiendo tus pies de punticas en el agua Y esto puede ser El sueño El final de este sueño Pero realmente Es el principio De lo que siempre fue Y de lo que siempre será Mira Mira Tú puedes recordarte esto Recordar eso Tú crees que no te acuerdas El estar despierto Pero tú puedes llegar a recordar Estar despierto El perdón Descansa En la idea del tiempo Porque tú despertás Aparentemente toma tiempo Y en ese sentido Toma muchísimo menos tiempo Que te tomó Que te tomó llegar hasta el punto En que estuviste listo Para despertar Bueno, miremos al espacio del tiempo Como un circuito causal Por un momento Todo el mundo cree que hay un poco de cosas Que están ocurriendo Solamente hay una cosa Que está ocurriendo Ese eres tú Que estás reviviendo Una y otra y otra voz El momento en el que el terror Tomó el lugar del amor Una y otra y otra vez El momento en que Lo decidiste De que decidiste Estar en Tener toda la razón En vez de estar feliz No es eso sorprendente Es solo un momento Eso es todo Así que en cada momento En que te encuentras aquí Este es el error Tú dices Ah, este es el error No voy a luchar En contra del error Necesito un milagro Se fue Eso es todo Eso es todo lo que hay Y eso es lo que tú quieres ¿Y sabes qué? Si no lo quieres De malas Este es El universo De Dios Miren Todo el espacio Y el tiempo Es asombroso Es asombroso Porque la solución Siempre estuvo allí Y cada momento Tú decides A favor del tiempo En vez de decir A favor de la eternidad Ahora En nuestras universidades Tenemos todos estos libros De historia Todo el Todo el Transcurrir del hombre Todo el desarrollo Así que estudiamos la historia Y miramos En todas las formas En que el ser humano Ha dicho no A su propia realidad Puedo ser eterno O puedo inventar esta máquina Prefiero inventar esta máquina Mira todas estas hermosas cosas Que podemos hacer En la limitación Estamos tratando de acercarnos Lo que más podamos Para la comunicación Pero sin realmente Pero sin realmente comunicarnos Ahora tenemos realidad virtual No queremos realidad Queremos realidad virtual No me puedo comunicar contigo directamente Pero nos podemos encontrar En el cuarto de chateo del internet Y tú Y tú escribes Y yo casi que inmediatamente Lo puedo ver Vamos muchachos Esto es un sueño ridículo Y solamente estoy haciendo La lección 132 No hay mundo No es nada más que una alucinación Y eso te empieza a poner Muy feliz Empiezas a tener sentido del humor Ahora Abramos esto un poco más Entra a la conciencia de la onda La realidad De los pensamientos Que tú piensas con Dios Es solo un sueño Solo tu sueño Es solo tu mente Y que shock Que impacto Y que el cielo Está a solo un pensamiento De distancia ¿Ves cuánto tiempo Te ahorra esto? Justo en la mitad De cualquier Trama Que creas Que estás atravesando De ese problema complicado Que estás tratando De solucionar Se te recuerda Desde afuera Del tiempo De que el cielo Está a solo Un pensamiento De distancia ¿Cuál es ese Único pensamiento De distancia? Es tú Pidiendo Ayuda He cometido Un error He estado equivocado Y me paro Con una mano Con una mente Abierta Y con brazos Abiertos Y con un corazón Abierto Ante mi creador Para recibir Vean esto Esto es lo que Realmente me es Para mí Muchachos Que vienen Y se me quejan Acerca del otro Tipo De este otro Tipo Y en mi mente Es muy simple Cuando tú te quejas Acerca del otro Tipo No estás parado Con mente abierta Manos abiertas Y corazón abierto Así que ¿Cómo puedes recibir? El problema No es él El problema Eres tú No es eso Asombroso O bien Estás abierto O estás alucinando Es muy simple Yo estoy tratando De que sea simple Realmente no sé Cómo enseñar eso Pero el problema Del mundo No es solucionable Dentro del problema Del mundo Es solamente Solucionable Como un despertar Del sueño Pero algunos de ustedes Creen que eso No es una solución Real Y tienes miedo De ofrecérselo Al mundo Pero yo tengo Una pregunta Para ti ¿Cómo es que no Podrías solucionarlo De que a través De la liberación De tu mente De que Todos Y todo Se le ha dado Todo A todos ¿Por qué Esa solución No es suficiente? Tu liberación Le ofrece A todos Todo Y por eso Es que no hay mundo Porque la salvación Requiere Voluntad Y esa es tu única Función Respire No es De la liberación No es La liberación Vinen El